Nuestro siguiente invitado es Carlos Mejía, él es el director ejecutivo de Oxfam Colombia, que es esta institución que realiza labores humanitarias en más de 90 países. Doctor Mejía, gracias por estar en Redman Noticias y yo creo que el panorama no es nada alentador para gran población en el mundo en situación de pobreza luego de este coronavirus. Desde Oxfam, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para esto? Bueno, buenos días para ti y para toda la audiencia de Redman. Mira, si de esta crisis una superada no nos apela a unos procesos de transformación profundas, lo que estamos viendo es que el efecto de esta pandemia se dejará por lo menos 500 millones de nuevos pobres en el mundo, que corresponden a 8% de la población total del planeta. De esos 35 millones estarían en América Latina y probablemente 22 o más quedarían en un estado de pobreza absoluta. Y además se piensa que unos por lo menos 25 millones de desempleados en el mundo, aunque hay otros que están diciendo que son cifras muy bajas y que solo en Estados Unidos la cifra de desempleados superaría los 20 millones. Entonces, el impacto ya se está viendo, pero será muy, muy profundo, a no ser que mientras que respondamos a la emergencia inmediata, que es salvar vidas, atender a los más frágiles de las comunidades y en los países frágiles, sepamos empezar a movilizar nuevas medidas que nos transformen en muchos niveles, empezando por los modelos económicos que han recibido el mundo. El COVID-19 dejó en evidencia que todos somos iguales porque nos toca a todos, pero que para responder a sus impactos ahí sí somos profundamente desiguales, y eso no es sostenible en el planeta. Doctor Mejía, pues nos entrega usted unas cifras que realmente son muy asustadoras en este informe que ustedes publican desde Oxfam, justamente antes de que se lleve a cabo esa reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que empieza justamente hoy. Usted ya nos daba algunas de las cifras de cuántas pérdidas de puestos de trabajo, del número de pobreza que se va a dar en el mundo y en América Latina. Incluso señalan ustedes que la pobreza global podría aumentar por primera vez desde 1990, siendo que muchos países regresaran a esos indicadores de pobreza que tenían hace 30 años. Pero en el informe también plantean ustedes como estrategia para ayudar a paliar esta situación, algo que denominan rescate económico universal. ¿A qué se refieren con esa frase? Mira, esa es una de las recomendaciones del estudio, el documento que hemos lanzado para ayudar a reflexionar sobre el impacto profundo de esta pandemia. El rescate económico universal es la combinación de muchas cosas. Nosotros estamos hablando de algo que dijo el Papa el domingo en una de sus reflexiones que fueron televisadas y es acabar con la deuda de los países más pobres, por ejemplo. Poner ya mismo 2.5 billones de dólares para que los países en desarrollo no colapsen. Esta es una cifra que viene de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por ejemplo. Rescatar a las personas y no a los bancos y a las corporaciones. Este es un aprendizaje de la última crisis del 2008. Tenemos que tener mucho cuidado con los más vulnerables y vulnerados de las sociedades y de los pueblos. Estamos hablando de las agrupaciones o las comunidades étnicas. Estamos hablando de las mujeres solas y cabeza de familia. Estamos hablando de los más enfermos, de los mayores, de los migrantes y de los que dependen de las economías informales. Tú sabes que en América Latina por lo menos 140 millones de personas dependen de la informalidad y en Colombia creo que estamos alrededor de los 13 o 14 millones. Esa es mucha gente que depende de una economía que no es estable y que no garantiza ni ahorro, ni sostenibilidad, ni condiciones de acceso a los servicios básicos, incluyendo la salud. Esto incluye también la atención a los pequeños y medianos productores. Tener mucho, mucho más interés en reforzar una economía del cuidado. Tú sabes que el 75% de las mujeres llevan en sus hombros una economía del cuidado que no es remunerada y la están pasando muy mal. Luego impuestos solidarios de emergencia, ampliar los volúmenes de financiación sin intereses, evitando que las deudas se vuelvan insostenibles. También es flexibilizando las condiciones para reducir el déficit de manera que se pueda ampliar la capacidad de respuesta a la crisis inmediata. Y luego que los préstamos que puedan venir de la comunidad internacional sean préstamos que ayuden a reforzar las buenas gobernanzas con sistemas de transparencia, de rendición de cuentas, que garantice que las ayudas están llegando en favor de las comunidades más pobres, más afectadas. Y finalmente, menos austeridad y mucha más inversión al gasto público. Quedó en evidencia que los países, incluyendo los países del norte, tienen sistemas de salud muy frágiles. Y que hemos recortado inversiones en cosas que son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Doctor Mejía, todas estas cifras que usted nos da son importantísimas. A la vez, claro, están muy preocupantes. Pero yo quisiera, porque le noto además en su tono esa preocupación, ese tono de un llamado a la reflexión. Usted nos ha dicho unas frases, debemos atender a los más frágiles. Nos ha demostrado esta pandemia que todos, absolutamente todos, somos iguales. Pero que somos profundamente desiguales al momento de atenderla. ¿Cuál sería esa reflexión, aparte de todo este informe que usted nos está dando, para esa persona que está frente al televisor, frente a su dispositivo, que nos está viendo, que nos está escuchando, para poder reflexionar de que luego de esta pandemia no podemos volver a ser los mismos, de que esto tiene que cambiar, de que una u otra forma, desde una manera macro, pero también nosotros desde una manera muy pequeña, muy micro, podemos, podemos ayudar y debemos hacerlo. Mira, esa pregunta tuya es muy profunda y muy seria. Yo tengo para mí, y Oxfam además está muy claro sobre eso, si nosotros intentamos volver a la normalidad, quiere decir que pasamos por esta crisis sin escuchar los llamados que la tierra y la vida nos está haciendo a todos y a todas. Y entonces aquí o nos transformamos colectivamente, juntos y juntas, o caemos en el mundo del sí mismo. No podemos seguir manejando un mundo con un modelo económico que es extractivo y acumulativo. Tenemos que construir una economía del cuidado, que la vida esté al centro. No podemos mantener relaciones sociales polarizadas. Tenemos que saber construir relaciones donde resolvamos los conflictos con el diálogo y no con la violencia. No podemos seguir teniendo expresiones culturales que afirman el individualismo en contra de la solidaridad sostenible. Ni podemos tener acciones políticas que permiten la impunidad y la corrupción, sino acciones políticas para la democracia, que activen la ciudadanía y que ayude a que los derechos estén garantizados para todos los ciudadanos. Y no podemos mantener en el mundo manifestaciones religiosas y espirituales que van por el mundo creando miedos y señalamientos, sino que estén capaces de activar lo mejor de la condición humana de las personas. Y finalmente una interacción con el ecosistema que no sea destructivo, sino sostenible y respetuoso. Si estas prácticas no las cambiamos en serio, si no nos metemos las manos al bolsillo, si no transformamos la manera como nos hacemos personas responsables de la sociedad y de los demás, vamos a pasarla muy mal después de este virus, porque vamos a tener una sociedad empobrecida, con hambre, destruyendo el ecosistema, y con eso van a aumentarse las migraciones, se van a aumentar las violencias, se van a aumentar las acciones que no van a hacer posible que tengamos un planeta ni justo, ni sostenible, ni feliz. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de atender los llamados que nos hace esta crisis para elegir la dignidad y no la indigencia, que es lo que estamos viviendo en este momento. Ahí tienen ustedes ese llamado que nos hace el doctor Carlos Mejía, director ejecutivo de Oxfam Colombia. Doctor Mejía, gracias por ese mensaje. Esperamos que cale, que cale en toda nuestra sociedad y estaremos muy pendientes de estas cifras y de las ayudas a futuro. Doctor Mejía, gracias. Gracias.